Acá el Hospital de la Banda, a través de nuestro director Edwin García y su equipo. En menos de tres meses del presente año, la Oficina de Gestión de Servicio de Salud que abarca Lamas, Picota, El Dorado, San Martín, registró dos personas fallecidas por tuberculosis y 29 casos detectados. El año 2022 cerraron con 108 casos, nueve fallecidos, siete de ellos fueron por comorbilidad debido al VIH. Ante esta situación, el sector salud decidió implementar un área exclusiva para la atención oportuna de los pacientes de dicha enfermedad. Gladys Sofía Rodríguez Aspajo, directora de la OJES Bajo Mayo, señaló que al ver el incremento de la tuberculosis, decidieron implementar un espacio exclusivo para ser tratados. Dicha acción con la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Es tan importante que es un día internacional de la TBC, nosotros estamos incentivando a la población en general a tomar las medidas preventivas del caso. Si tenemos ya tos por más de 8 a 10 a 15 días, tenemos que acudir a este establecimiento de salud para hacer la toma respectiva de la muestra. Acá el hospital de la banda, a través de nuestro director Edwin García y su equipo de salud, estamos ya, como ustedes ya habrán podido ver, un ambiente tan agradable para poder atender a nuestros pacientes con TB o pacientes que quieran identificar el problema. Entonces, les invitamos a hacer la consulta respectiva en este establecimiento de salud, que tienen todas las condiciones necesarias. Y hoy me comprometo a seguir apoyando a este espacio tan importante, porque esto se va a convertir en el punto de entrega de servicios de TB a nivel de la OJES Bajo Mayo. Pacientes de Picota, Lamas, Dorado, San Martín, todos los pacientes van a ser atendidos en esta unidad donde ya están las condiciones básicas mínimas necesarias y así mismo descongestionar los establecimientos de salud, porque es muy crítico ver que cada puesto de salud a nivel de la región y a nivel nacional, en todo lugar hay un espacio minúsculo donde están haciendo la toma de la muestra, donde ahí hay un riesgo de infección muy alta, ¿no? Porque la muestra se debe hacer en un lugar estratégico. Asimismo, la funcionaria indicó que en gestiones anteriores se descuidó la detección de esta enfermedad. Ahora harán lo necesario para implementar la atención primaria en los diferentes establecimientos de salud, los mismos que serán implementados con los equipos de seguridad para evitar que el personal se contagie. Entonces, en otros establecimientos de salud hoy en día vemos hasta la toma de muestra en esos cajoncitos pequeños que están, porque el programa de TBC es un programa muy importante, pero sin embargo, en gestiones anteriores, el programa de TBC fue la última rueda del coche. Entonces, acá nosotros vamos a fortalecer el programa de TBC y TBC, donde debe estar articulado, porque estos dos problemas son primos hermanos. Tenemos ya dos o tres muertos con TBC, pero con pacientes con VIH. Estos dos se juntan y ya es terrible su tratamiento y salvar la vida. ¿Cuántos pacientes se van a atender diariamente? Bueno, diariamente podemos atender los pacientes que son de 15 a 16 pacientes diarios, ¿no? Como estipula la norma. Pero sin embargo, podemos atender en los turnos que el paciente quiera la atención, porque para eso estamos, ¿no? Que haya un auxilio en las noches, en la tarde. El problema de la tos se identifica más en las noches. Por eso antes nos decía nuestro gran, ahora pues, ex ministro, el doctor Gustavo Roussel, hasta cuando dormimos hay silencio y en los pueblos, en la ciudad hay silencio, pero se escucha del vecino o de la familia que tose, ¿no? Entonces, eso debe ser de nosotros nuestra mejor alerta de identificar en ese momento a ese paciente para tomar la muestra y para indicar a dónde va a acudir. Es muy caótico haber, ¿no? Tener pacientes haciendo colas terribles esperando a que le saquen una muestra de esputo, ¿no? Y establecimientos de salud sin ir muy lejos, morales, que tiene solamente un cajoncito donde ahí toman la muestra. Wendy Gómez, de la Microrred Tarapoto, mostró el procedimiento que realizan al paciente al momento de acudir al establecimiento de salud para detectar si es o no paciente con tuberculosis. Para empezar, el envase en donde el paciente debe recolectar la muestra debe ser un envase estéril. En el establecimiento se procede a abrir y a entregar el envase al paciente. El envase debe ir rotulado con su nombre o el código que se va a usar en ese paciente. El envase que se debe usar para la muestra es el rosca para evitar los derrames de la recolección. Bueno, si bien es cierto, deben ser dos muestras recolectadas. La primera que debe ser en el momento de la consulta y la segunda muestra que debe venir recolectada de casa en las primeras horas de la mañana, en ayunas, y que el paciente solo se haya enjuagado la boca. A veces los pacientitos nos dicen, pero señorita, yo no puedo regresar al establecimiento porque no tengo el factor económico, entonces ahora se oscila a pedir. Esa muestra en el establecimiento, la primera, y esperamos un lapso de una hora promedio para recolectar la segunda muestra y enviar las dos muestras el mismo día al laboratorio, cosa que el paciente ya no esté regresando a dejar al día siguiente porque a veces el factor económico es difícil en ello. Y se garantiza pues el resultado dentro de las 48 horas. La muestra debe de ser de 3 a 5 milímetros la cantidad para que el profesional del laboratorio pueda hacer un buen procesamiento y pues pueda obtener un buen resultado. Se le hace el seguimiento, digamos que no aparece, se lo busca en su domicilio, se lo ubica y se le trae acá a otro en el establecimiento donde va a pasar un sinnúmero de exámenes médicos, que va a incluir su radiografía de tórax, va a incluir batería de exámenes, como el demograma, su glucosa, exámenes de pruebas de VIH, en esta zona de acá es donde hacemos toda la parte administrativa, la parte administrativa del paciente que es ingestado, que es captado, todo paciente es registrado, tenemos un sinnúmero de registros, tenemos nuestro primer registro de sintomático respiratorio, todos pacientes de sintomáticos respiratorios ya sabemos que es paciente que presenta una tos más de 15 días, un posible sospechoso, a esas personas captamos especialmente. Y hacemos la entrevista con la paciente. Finalmente, Isabela Castro, nutricionista de la Red de Salud San Martín, mostró los alimentos que cada paciente debe ingerir luego de ser detectado como paciente con tuberculosis. Ustedes pueden notar, hemos preparado diversos platos para que puedan estar, un paciente con TBC puede consumir todos los grupos de los alimentos, ellos pueden comer todos los grupos. Vamos a tener en cuenta también que hay pacientes con TBC que tienen comorbilidad, tenemos pacientes con VIH, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes con presión alta, entonces la alimentación va a ser diferenciada en cada uno de los pacientes. Vamos a explicar un poquito, normalmente recomendamos en los pacientes con TBC cinco comidas al día, tres comidas principales como el desayuno, la almuerza y la cena, una media mañana y una media tarde. En el desayuno, por ejemplo, es importante, antes de tocar este tema, es importante resaltar que el paciente que toma su tratamiento con TBC tiene que tomarlo con agua, no puede tomarlo con leche, no puede tomarlo con avena, con jugos, pomelo, frugos, esporin. No, ¿por qué? Porque la absorción, la interacción de los medicamentos, existe esa relación cuando se consume, cuando se mezcla el alimento con el medicamento, entonces no se recomienda estos alimentos como los lácteos, cuando se consumen los medicamentos, justamente porque disminuye su absorción. Ok, respecto al desayuno, puede hacerlo dos horas después de haber tomado su medicina, puede consumir su desayuno. Podría ser un vaso de cereal, podría ser avena, quinoa, kiwicha, acompañarlo con un alimento sólido, podría ser pan con pollo, de repente acá su cutacho, de repente su unita que hay aquí en la zona, acompañarlo en alguna proteína que podría ser el huevo, por ejemplo, un trozo de pescadito o pollo, y siempre acompañarlo con una fruta, ¿no? En caso de pacientes hipertensos con TBC no se recomienda la uva, junto con su medicina de la hipertensión, porque pasa lo mismo, hay interacción entre ambos, ¿ya? Pero eso estamos hablando de un paciente que no, este, solo tiene TBC, ¿ya? Luego vamos a pasar, en una media mañana puede comer una fruta, en el almuerzo, lo más importante en el paciente con TBC es la proteína, ¿por qué estos pacientes tienden a disminuir la masa muscular? Paciente que no consume un buen porcentaje de proteína, estamos hablando de 1.2 gramos por kilogramo de peso mínimo, este paciente va a tener esa depresión muscular, por eso es que recomendamos que la presa, justamente la carne, tiene que ser por lo menos 120 gramos como mínimo. Gracias por ver el video.